Tuvimos que dar un poco marcha atrás con esta ley, pero lo bueno de esto de la marcha atrás creo que es importante porque el debate ya lo tenemos en la mesa de todos los entrerrianos. Hoy se sabe que tenemos las islas donde podemos producir y lo que quería el gobernador era eso, yo soy de una zona donde se siembra arroz y regamos con agua potable el arroz, que esa agua no la podemos reponer, así que yo creo que en las islas aparte de hacer agricultura se puede hacer ganadería, el debate está en el día de hoy y fue una marcha atrás anoche en el Senado esta derogación de la ley, pero bueno, está en toda la discusión de los entrerrianos, va a estar esto que inmediatamente vamos a convocar a todas las instituciones y a todos los ambientalistas a reunirnos, a dar su opinión y ver la mejor ley que podamos hacer. Si esta no era la ley que no les parecía a ellos, vamos a tratar nosotros de invitarlo, vamos a recorrer las islas, vamos a ver qué se puede hacer, pero la verdad que yo estoy muy contento porque esto ocurra, porque por ahí nos decían alguna gente que saben que la producción en algún momento que fue en las islas era mucho mayor a la que tenemos acá actualmente en el territorio, o sea que es un suelo muy productivo y como lo decía el gobernador, nosotros queremos que esta provincia crezca en todos los aspectos y nosotros no tenemos muchas tierras acá allá en Entre Ríos disponibles como para sembrar, así que bueno, esto se dio media sanción, en el día de hoy creo que va a estar tratándolo la Cámara de Diputados, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en esto y vamos a tratar de consensuar. Estamos convocando aquí a la seccional de ACMER Paraná a la reunión de la multisectorial que está luchando contra la privatización de las islas de nuestro delta, estamos convocando no solamente a todos los compañeros y amigos de las organizaciones de la multisectorial, sino a toda aquella persona, ciudadanos, jóvenes que se vean convocados por esta problemática, por esta preocupación. Hemos tenido un avance en medio de esta lucha, como todos saben, se habla ya de la derogación de la ley que permitía la privatización de las islas fiscales, de la isla del delta, pero de todas maneras estamos alerta y nosotros creemos que hasta que definitivamente no tengamos la derogación de esta ley, tenemos que seguir convocándonos y ampliar la propuesta de la convocatoria y además seguir debatiendo todos los problemas que atañen al desarrollo de nuestra tierra y todos los temas ambientales, que no se reducen solamente al saqueo de las islas del delta. Bueno, y se espera la reunión de la Cámara de Diputados para terminar de derogar este proyecto de ley de explotación de islas fiscales. Exactamente, todas las organizaciones que estamos participando de esta asamblea no nos vamos a quedar tranquilos hasta que definitivamente no se derogue esta ley. Y también tenemos pensado como asamblea en defensa de los derechos de toda la ciudadanía entrerriana y en defensa de la vida más que nada, seguir debatiendo estos temas que atañen a la vida.